sube muchísimas fotos de sus hijas y el otro día platicábamos así en las breves que ya una de sus hijas está volviendo muy famosa al rato en vez de ser Régulo Caro el papá, digo, la hija de Régulo Caro va a ser el papá el papá de Elizabeth Caro miren ahí está en pantalla la chiquita también súper carismática, ¿no? y es que se llevó a cabo la premier de la película Dog Days en la cual Elizabeth Caro hace su debut como actriz de cine y precisamente en este evento que fue allí en California donde la talentosa niña vestida con un hermoso vestido blanco y lentejuelas de colores desfiló en la green carpet su papá, mira, como todo un señor orgulloso tenemos las imágenes de a quién se encontró ay, nada más y nada menos que a Eva Longoria, a ese nivel ya está la chamaca en esta producción y bueno, pues ahí estaba el orgulloso papá cortejando, acompañando en la green carpet de la mano a Elizabeth Caro y bueno, pues ahí está la chiquita también 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 está la chiquita también